Hola a todos, yo soy el profe Homero y hoy vamos a hablar de el tema de los triángulos. Bien importante es empezar con esta clasificación de triángulos, hay que recordar que es un triángulo. Y vamos a aplicar la dinámica de Dora, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede decir que es un triángulo? Correcto, un triángulo es una figura de tres lados. Pero aparte de tener tres lados, también tiene tres vértices, que son las puntitas, ¿sí? Cada puntito es un vértice donde se juntan dos líneas. Y también tiene tres ángulos, que es lo que se forma, el espacio que se forma entre donde se juntan dos líneas. Entonces, tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos. Y para clasificar los triángulos, porque son diferentes y se clasifican de diferente manera, podemos utilizar seis tipos de clasificaciones, ¿sí? O hay seis tipos de triángulos, según su clasificación. Y lo vamos a ver a continuación. Pero sí quería dejar bien en claro que era un triángulo. Ustedes ya lo saben, yo estoy seguro que ya lo saben, pero había que repasarlo. Y sin más, vamos a esta explicación. Hola a todos, hoy vamos a hablar de los triángulos. Y vamos a hablar así de rapidito, cómo se clasifican estos. Ya sabemos que un triángulo es una figura de tres lados, tres vértices, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se clasifican estos triángulos. Y tenemos dos maneras de clasificarlos. Por cómo son sus lados y por cómo son sus ángulos. Entonces, estas dos maneras de clasificarlos nos explican lo siguiente. Tenemos tres tipos de triángulos según cómo son sus lados. El primero que tenemos es el escaleno. Este es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene la cualidad de que sus tres lados son diferentes. Todos miden diferente, ¿sí? Entonces, el escaleno tiene tres lados diferentes. Los tres miden diferente, ¿ok? El equilátero tiene la cualidad de que sus tres lados miden lo mismo. Tres lados que miden lo mismo. El equilátero de que sus tres lados miden lo mismo. Y en el isósceles podemos notar que tiene dos lados que miden lo mismo. Estos dos miden lo mismo, pero este es diferente. Entonces, el isósceles tiene dos lados que miden lo mismo. Y así básicamente vamos a clasificar los triángulos por cómo son sus lados. El escaleno, tres lados diferentes. El equilátero, tres lados iguales que miden lo mismo. Y el isósceles, dos lados que miden lo mismo y uno que miden diferente. Ahora, si nosotros queremos clasificar a los triángulos por cómo son sus ángulos, tenemos también tres clasificaciones. El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Es decir, los ángulos de 90 grados, si se acuerdan, son los que forman así como una L, ¿sí? Que si los ponemos en transportador miden 90, ¿sí? Este aquí tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿sí? Entonces, el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo acutángulo, sus vértices, ¿sí? Sus ángulos que se forman así como sus vértices. Entonces, los ángulos que se forman en este tipo de triángulos, el acutángulo, miden menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, el acutángulo tiene ángulos de menos de 90 grados. Los tres ángulos que vamos a ver aquí miden menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, ya tenemos el rectángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. El acutángulo que tiene ángulos que miden menos de 90 grados. Y el acutángulo que tiene, por lo menos, un ángulo que mide más de 90 grados. Es decir, que está más abierto, ¿sí? Entonces, el acutángulo tiene ángulo de más de 90 grados. Obviamente, para llegar a esta clasificación de triángulos, nosotros ya tenemos que saber cómo medir los ángulos para poder medir cuál mide 90, cuál mide menos de 90, o cuál mide más de 90. Eso lo podemos ver en otra clase, tal vez. Pero ya llegando aquí, podemos clasificar los triángulos, entonces, de dos maneras. Repito. ¿Cómo son sus lados? El escaleno tiene tres lados diferentes. El equilátero tiene tres lados que miden lo mismo. Y el isósceles tiene dos lados que miden lo mismo y uno diferente. Y por cómo son sus ángulos, tenemos el rectángulo, un ángulo de 90. El acutángulo, ángulos de menos de 90. Y el octoángulo, que tiene un ángulo de más de 90 grados. Y esto, básicamente, es cómo vamos a clasificar los triángulos. Entonces, tenemos seis clasificaciones, pero que van de la mano. ¿Ok? Espero que esto les sirva de mucho. ¿Qué les pareció? Está súper sencillo el tema de los triángulos, ¿verdad? Sobre todo porque ustedes ya conocían un previo sobre lo que son los ángulos y sobre lo que es un triángulo. Entonces, para clasificarlos, no creo que batallen mucho ni para dibujarlos. Entonces, vamos a trabajar. Muchas gracias por visitar mi video. Si te gustó o te ayudó, por favor, déjame un comentario bueno aquí. Suscríbete a mi canal o déjame un like. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!